Este último año, la gran misión de nuestros cascos azules, de nuestros boinas verdes, de nuestras boinas amarillas, marrones, ha sido precisamente aquí, en España. ¡Qué orgullo, qué honor, qué categoría y qué trabajo tan bien hecho! Nunca les pagaremos ni les agradeceremos lo suficiente a nuestros soldados lo que han hecho por España este último año. La verdad es el trabajo que están haciendo las Fuerzas Armadas, los militares de nuestro país y abriendo camino, porque es quien siempre va por delante, la Unidad Militar de Emergencias, como venimos contando estos días con las múltiples tareas que se le van asignando. Un año este, 2020-2021, Balmis, Baluarte, La Gran Nevada, operaciones militares, todas ellas en las que hemos visto a Tierra, Aire, Armada y la UME, dando el callo, mientras otros solo pegaban la hebra. 2.000 rastreadores militares operan ya prácticamente en todas las comunidades autónomas. Forman parte de la conocida como Operación Misión Baluarte, que lleva activa desde el pasado 30 de septiembre. Todos tienen su formación, de hecho han estado instruyéndose durante meses, después de haber actuado ya durante el estado de alarma. Vamos a saludar al Teniente General Fernando López del Pozo, comandante del mando de operaciones. Hola, buenos días, Ana Rosa. Encantado de estar aquí con vosotros. Y yo encantada de que ustedes estén por todas las calles de España. El Ejército de Tierra están viendo imágenes en directo, en Barcelona, en Cataluña, están cargando ollas, planchas, material de cocina para dar de comer. Ustedes se preparan para actuar frente a emergencias y catástrofes. ¿Esto estaba, digamos, en proyecto preparación? Es decir, ¿ustedes estaban preparados para esto? ¿Esto forma parte, por ejemplo, de maniobras y operativos de preparación? ¿Una catástrofe, digamos, pandémica? Durante la operación Balmis muchos se ponían en contacto con este programa a lo largo y ancho del territorio nacional para decirnos qué gusto ver a los militares de la UME porque son los únicos que se han acercado aquí a echarnos una mano. Créame que todavía me emociono cuando veo esa entrega con la que lo han hecho, esa generosidad con la que lo han hecho. Coronel Bustamante, son ustedes un buen ejemplo de cómo se debe trabajar contra este virus y es unidos. Susana, muchas gracias, pero me vas a permitir una despedida un poco especial que queríamos tener con vosotros, que seguro que me lo permites. ¡Mando de operaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!